¡Muy buenos días a todos! Bueno, 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 bueno. Tenemos muy buenos movimientos de Bitcoin. Como veréis, he espaciado los análisis. Como os dije la última vez, no había pasado demasiado. Ahora sí está empezando a pasar cosas que son muy, muy, muy interesantes. Entonces, tal y como está Bitcoin, que veo que hay mucha gente... No, madre mía, qué desgracia. Habíamos llegado a 11.700 y pico. Y estamos en 11.300 y pico. Hemos bajado 400 dólares. Nos vamos para abajo, nos hundimos. El barco se va al carajo. Bueno, lo de siempre. En fin. Ahora mismo tenemos claramente, claramente porque hemos pasado una resistencia, que era esta. Recordemos que esta la pusimos en aquella especie de super banderola que hizo en esta zona, que luego perdimos. Entonces, tenemos ahora mismo, básicamente, tres zonas de defensa del precio. ¿Vale? Para que... Oye, yo creo que tenemos que estar con la cabeza en su sitio. ¿Cuáles son esas zonas por nivel de importancia? Bueno, vamos a hacerlo por nivel de temporalidad. Porque la importancia realmente va al revés. ¿Vale? Por nivel de temporalidad. Bien, en principio, en toda esta zona que hemos hecho días anteriores, ¿qué ha pasado? Pues que teníamos esta resistencia, que ya marcamos en su día, como soporte. Y, bueno, pues tocamos, nos vinimos abajo. ¿Vale? Entonces, primera zona de soporte que tenemos. La zona de los 11.100, 11.150, incluso 11.000. ¿Vale? Toda esta zona. La tenemos de soporte. Primer soporte. Puede ser un soporte importante. Porque, bueno, después de esta caída importante, pues vimos que nos volvimos otra vez. Pero, se puede pasar en un momento dado. ¿Vale? Bien. Segunda zona de soporte, que además, ahora mismo ya está cruzando con un soporte horizontal importante. La zona de 10.500. Junto con esta línea de tendencia, que aquí fue resistencia, aquí fue soporte, soporte, soporte. Está siendo soporte toda esa zona. Y aquí fue resistencia en su día. ¿Vale? A lo largo ya de bastante tiempo. Estamos hablando de que esto comienza más o menos en esta zona en marzo. Si tiramos para atrás, hay más. Pero, bueno, vamos a ir a la zona que nos interesa de momento. ¿Vale? Entonces, toda esta línea está claro. ¿Vale? Que es una zona que está haciendo de soporte. Entonces, decimos, soporte número 1, zona de 11.100, 11.000, incluso hasta 11.000. ¿Vale? Toda esta zona. Soporte 2, zona de 10.500, 10.600, hasta, pues, los 10.300. Soporte número 3, y muy, 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 muy importante, que para mí es el soporte clave mínimo relativo anterior. Los 9.800. ¿Vale? Yo creo que es la zona máxima de caída en un momento dado. ¿Vale? Con lo cual, quien tenga posiciones abiertas, que lo normal habrá es tenerlas en cortos, o sea, en largos. Yo cortos no estoy haciendo. Intento aprovechar los mejores largos posibles. Pues, ya sabéis que esta zona es muy importante, que hay que cubrir. Zona muy importante de 10.500. Quien haga margin en estos momentos, pues, que sepa que la liquidación de 10.500 es bastante probable, en un momento dado, de limpieza de mercado, cualquier coletazo de estos que da el mercado, ya lo sabemos. Bajar de 9.800 yo lo veo muy difícil. Bajar de 10.500 lo veo con una probabilidad baja. Bajar de 11.100, si lo veo con más probabilidad. Pero bueno, ya iremos viendo de qué manera. ¿Qué pasa? Que como hemos pasado esta resistencia, pues, nos hemos venido a apoyar una vez. Posiblemente nos vengamos a apoyar dos veces. O a lo mejor seguimos hacia arriba todavía más si nos apoyamos después. Ya lo veremos. Porque la vez anterior, que llegó, también, ¿vale? Vinimos, llegamos hasta aquí. Fijaros, por ejemplo, este apoyo. La pasamos. Hicimos un apoyo. Inclusive más abajo. Volvimos a hacer una tirada hacia arriba. Y volvimos a apoyarnos. Arriba. Aquí nos volvimos a apoyar. Arriba. Nos volvimos a apoyar. Nos volvimos a apoyar. Y la perdimos. Claro, cuantantas veces tocas un soporte al final, pues, lo pierdes. Entonces, sobre todo, una resistencia tan importante que tenemos aquí. Esta línea amarilla vamos a ampliarla. ¿Vale? Porque es una línea importante. Cualquier cosa que cerremos por arriba es muy buena. ¿Vale? Pero va a ser el preludio de la gran resistencia que tenemos aquí. Entre la zona de 12 mil y pico. Estos tres picos. Uno, dos, tres. ¿Vale? Estos tres picos. Porque esto es un falso escape. Entonces, a mí me interesan estos. Uno, dos y tres. Por eso tengo la zona de resistencia ahí hasta más o menos el final del escape. Es una zona muy importante que deberíamos venir, subir, pasar aquí y apoyarnos sobre ella. Veremos a ver cómo se produce. Más o menos, más o menos, por el tiempo que hemos tardado, fijaros, la vez que pasamos esta zona hacia arriba, aquí, que fue el 31 de julio, hasta que conseguimos superarla, 17 de agosto, y el tercer pico se hizo 1 de septiembre. Entonces, entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre, 1 o 2 de septiembre, o sea, un mes, ¿vale? Pues podemos prever, podemos prever aproximadamente, si las cosas van bien, que dentro de un mes podamos estar atacando esa zona de ahí arriba. Más o menos, ¿eh? Yo no digo que esto sea así, que no sea así. Yo digo aproximadamente, porque es lo que nos costó esta vez, entre un pico y otro, ¿vale? Entonces, bueno, pues más o menos calcular. Que a lo mejor es más rápido, porque los fundamentales que estamos teniendo son muy buenos. Sí, vamos a ver este mismo esquema en diario, ¿vale? Y podemos observar perfectamente en diario cómo hemos, desde la parte superior de esta zona de soporte, hemos avanzado, con lo cual hemos pasado el soporte y posiblemente las velas rojas tengan que venir hasta aquí. No quiere decir que lo vayan a hacer, cuidado, ¿vale? Y lo importante al final son los cierres diarios, pero es bastante probable que vengamos a apoyarnos con velas, mechas, lo que sea, igual que hicimos en estas otras ocasiones. Pasamos, mechón que nos hizo, este fue de pupa, pero hay que verlo como oportunidades, ¿vale? Si ahora tuviéramos una bajada de 10.500 sería una súper oportunidad. ¿Por qué? Por la cantidad de dinero que se está comprando en Bitcoin por parte de los grandes. Y esos son tiburones de verdad, no lo que hemos tenido hasta ahora. Y van a hacer movimientos que muchas veces pueden hacernos pupa, pero tampoco pueden pasarse mucho como antiguamente. ¿Por qué? Porque hay otros tiburones deseando comprar a buen precio. Entonces, todo esto lo tenemos que medir y medirlo muy, muy, muy bien. Bien, ¿qué significa esto? Que posiblemente entre mediados y finales de noviembre podamos estar en la zona de 12.000, aproximadamente. Ahora mismo, esta subida puede hacer una banderita aquí y ir luego haciendo el típico dibujo. Vamos a dibujarlo aquí un poquito. Bueno, pues hemos subido, pues la banderita podría venir aquí, así. Y luego tirar hacia arriba. O que necesitemos más apoyos y tengamos que tener una zona de consolidación aquí un poco más grande. Pero cuando digo aquí, hablo desde la zona verde hasta la línea amarilla. Podemos subir perfectamente. Y volver a bajar hasta que podamos con suficiente, con mucho más fuerza de mercado, subir. ¿Qué está pasando? Importante, pues desde esta caída, fijaros que desde esta caída, que tuvimos un volumen muy alto, ¿vale? Pues luego en esta zona de consolidación bajó, aquí subió, o sea, correcto, luego volvió a bajar, correcto. Subió un poquito el volumen con esta pequeña caída de aquí, que son pequeñas caídas. Y a partir de aquí empezó a subir. O sea, toda esta subida ha sido con una subida también, vamos a verlo más claro, con una subida del volumen. Eso es muy bueno. Lo malo es que, pues al final de la subida, o a mitad de la subida, hubiéramos tenido una caída de volumen. Entonces, este cataplón sería más importante porque si el volumen no ha sido muy bueno, pues posiblemente bajase. Pero, en principio, tuvimos días de subida de volumen importantes. Luego hay que tener en cuenta que todo lo que baje con una buena subida de volumen es volumen de intercambio. Eso es que lo está comprando alguien, que siempre nos olvidamos, muchas veces nos olvidamos de eso, que alguien está comprando eso. Entonces, bueno, vamos a ver cómo termina el volumen a día de hoy. Estamos, todavía, vamos a llegar dentro de poco a mitad de jornada. Nos quedan 12 horas y 36 minutos. Si hay algún movimiento interesante esta tarde, posiblemente podamos pasar al volumen del día anterior. Y si no, pues el volumen bajará. Cosa que, por otra parte, puede ser bastante normal. Inclusive que mañana, si tenemos que llegar a esta zona en rojo, pueda bajar incluso más. Y a partir de ahí se pueda animar la cosa. Pero, bueno, todo esto depende de la estrategia de cada uno y, sobre todo, como dependemos de la estrategia de terceros en el mercado, pues, bueno, cualquier bajada, tanto a esta línea de tendencia como a la zona de soporte, otra vez, podría ser muy, muy, muy buena oportunidad. Muy buena oportunidad. Inclusive, aunque hiciéramos un pullback sobre esta zona, caer hasta ahí, ¿vale? Sería muy bueno. Bueno, otra cosa es que perdiéramos mínimos. Empecemos a perder mínimos anteriores. Tenemos aquí uno, tenemos aquí otro, tenemos aquí otra zona. Lo ideal es que vengamos y, en todo caso, nos apoyásemos sobre esta línea de tendencia o esta zona de tendencia, ¿vale? Superando siempre este mínimo relativo que tenemos aquí, aquí tenemos otro y aquí tenemos otro. Entonces, bueno, siempre para ir siguiendo esa línea ascendente. En principio, es lo que nos está marcando este camino. Bueno, y, bueno, pues, si nos, si tenemos paciencia y, sobre todo, la paciencia, o sea, el resto es aire, ¿vale? Haciendo una compra aquí, haciendo una compra aquí, o gente que va ponderando y comprando todos los meses. Pues, mira, ahora compro 50 euritos, este mes es que viene otro 50, tres meses. O sea, toda la gente que ha estado haciendo una acumulación desde primeros de año, ¿vale? Desde esta zona, de, de, esto es 1 de enero, que estábamos aproximadamente en 6.900. Pues, el que haya estado comprando 50 o 100 euritos todos los meses de Bitcoin, desde los 6.900 hasta los 11.330 que estamos en este momento, pues, imaginar cómo, cómo estará de contento. Porque, sí, unas veces ha bajado, otras veces ha subido más, pero el valor final, su precio medio, se ha ido comprando todos los meses, seguramente habrá aprovechado en una caída importante. O aunque no haya aprovechado en una caída importante, la media ponderada al final es, es fantástica. Fantástica, es fantástica. Entonces, estamos hablando que estamos en el mes 10, serían 1.000 euros, con una acumulación media. Si nos vamos a, 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 a un precio medio aproximado de beneficio, pues, nos puede caer aproximadamente por esta zona. A ver si soy capaz, hay que estoy con la herramienta de, de dibujo, y ese no puede ser. De un 20%, pues, alguien que haya hecho eso, pues, en vez de 1.000, que tenga 1.200 euros o dólares, o euro-dólares, como los queréis llamar, pues, no está nada mal, porque un 20% no te lo da ningún banco. Eso es seguro. Eso es seguro. Entonces, bueno, hay muchas formas de ahorrar, hay muchas formas de, de cada uno tener su estrategia. Hay algunos que somos un poco más arriesgados, otros un poco menos. Por lo menos, ¿cómo eres tú? Es lo que tienes que medir. Intentar ir viendo de terceros análisis, pero siempre procurando hacer tu análisis propio, porque al final es lo que, es lo que cuenta. Al final es lo que cuenta. Y fijaros del cripto invierno, que estábamos todos hechos polvo y diciendo, madre mía, la paliza que nos ha dado el mercado. Desde aquí, que bajó a los 3.100, hasta esta subida que tuvo, 341%. Pues, bueno, digamos que después de toda esta caída que hubo después, aunque yo realmente, sabéis que yo me la dejo, esa caída en esta línea, en la zona de los 8.800, ¿vale? Porque esto fue lo que fue. A partir de ahí, en toda esta zona hemos tenido una acumulación genial subida. Podemos tener otra zona de acumulación importante y otra subida. Lo que a mí me cuadraría bastante con el esquema que estamos siguiendo. Esta zona, con toda esta zona que se haga aquí, va a generar un impulso que yo no digo que vaya a ser como este, ¿vale? Pero seguramente se le va a aparecer, al menos en los próximos años. Ya veremos, ya veremos. Sobre todo, me interesa mucho que nos tiene que decir el halving del 2024, que todavía está muy lejos, evidentemente. Acabamos de empezar, como quien dice. Y, bueno, pues, son escenarios interesantes. Aunque hagáis, hay gente que hace trading, yo siempre digo, todo lo que tengas en la saca, en la hucha, bueno es. Entonces, si, aparte de hacer un poquito de trading, también podemos hacer un poquito de holding, pues no nos va a venir mal. Os lo dice uno que la ha fastidiado varias veces. Entonces, como lo digo por experiencia, ¿no? Luego ya cada uno que haga lo que quiera, evidentemente yo no le voy a decir a nadie lo que tiene que hacer, ni le voy a aconsejar lo que tiene que hacer. Eso ya es cada uno. Pero, sí que es cierto que una buena subida de Bitcoin se va a cuajar, se va a cuajar en cualquier momento. Cada vez tenemos más competencia en el mercado. Mi zona de seguridad que tenía en la zona de 9.500 la voy a subir. Vamos a ir, voy a ir subiéndola a medida. Me la voy a poner más o menos aquí. ¿Veis que tengo esa línea roja de los 9.800? La vez que me gustan 9.800, 8.800, ya yo soy un poquito... Entonces, no me la marco como un punto exacto, ¿vale? Con la línea está en los mínimos, pero prefiero un poquito hacia arriba y un poquito hacia abajo. Es una zona de seguridad que yo me voy marcando con el tiempo de la que pienso, creo, que en este momento de mercado, Bitcoin no caería ahí, hasta esa zona. ¿Vale? Todo tiene un razonamiento. Si nos vamos a diario, lo podemos ver. Tenemos aquí una zona importantísima, ¿vale? De soporte. Ya vinimos a probarla. Después de todo el mogollón, ya vinimos a probarla una vez. Pero, desde que se probó, los fundamentales han cambiado bastante. Han cambiado bastante. Entonces, para mí, es la zona en la que en un momento dado podría caer para rebotar, pero fortísimo. O sea, si cayese ahí, rebotaría, pero con una virulencia pasmosa. Ahora, también el RSI nos indica más o menos, más o menos, ¿vale? Que es la zona en la que en un momento dado, en una caída de diario fuerte, podría bajar con mechas hasta la línea amarilla. Por eso yo mantengo también mi línea amarilla ahí. ¿Vale? Esa no la quito. Así que, bueno, es un poquito lo que veo. En cuanto a las altcoins, hay un poco de todo. En cuanto a los mercados en general, pues hoy está todo bastante rojo. Luego lo cayendo un 0,25. ¿Vale? Podemos ver... Bueno, Telecinco, a ver si cae mucho más. Y se hunden. Podemos ver el Nasdaq. Que, a ver, como Nueva York, fijaros, que todavía no está... Hay un poquito rojilla. El SP500, que aquí lo tenemos. Aquí, rojillo. Rojillo, rojillo. Pero bueno. Hay días para todo. Hay días tal. Vamos a ver. EOS, EOS, porque estaba haciendo una cosa muy rara. Y nada, EOS sigue... De la zona que dijimos que no tenía que caer, la ha perdido. Intentó hacer techo y sigue en un camino muy, muy feo. Pero le está pasando a la criptomoneda china en general. Es normal. El gobierno chino quiere el yuan digital ante todo y por encima de todo en su sitio. Y bueno, pues es lo que van a intentar. Con lo cual, pues todos los proyectos chinos, o la mayoría, y muchos de ellos, pues irán al carajo. Básica tensión token contra el euro. ¿Vale? Aunque en gráfico contra el dólar va a ser muy similar. Pues yo igual sigo esperando un poquito a ver que cada token está zonado por debajo. Pues es cogerle algún pellizquito. Muy agradecido a todos los que vais donando tokens de VAT al canal. Me ayuda bastante las cosas como son. Sobre todo en momentos fastidiados. Y bueno, y Amazon, que fijaros, cuando empezó esta caída, había gente que decía que se iba al carajo y demás. A ver, está en un momento muy dulce Amazon, muy, muy dulce. Creo que sí que tiene que seguir tocando esta línea hasta que la pierda. Pero por movimientos anteriores que ha hecho, cada vez que se sale de esta línea de vida, esta línea que yo le digo de vida, ¿vale? Hace una subida, un apoyo y luego otra subida más fuerte. Entonces, digamos que el primer movimiento, yo creo que ya lo ha hecho, o a lo mejor todavía le queda volver a hacerlo. Y tiene que tirar un tirón más fuerte. Si tenéis Amazon es, yo la esperaría a que 4.000, más o menos, 4.000, sí. 4.000, es muy, muy probable. Y luego que venga a la zona roja, incluso vaya por debajo. Pues como ha pasado a lo largo de toda su historia. Vamos a ponerlo en el semanal porque si no, no lo vemos. ¿Veis? La línea que yo le tengo dibujada a Amazon. Porque sé, ¿vale? Que tiene salidas y caídas. Estas son las que se esperan para comprar. Las que se esperan para vender. Las que se esperan para vender. Las que se esperan para vender. Entonces, vender ahora puede ser buena ahora, pero siempre suele tener dos impulsos. Entonces, depende. Lo que tú quieras conservar. Yo soy de la opción de conservarla. Ya sabéis que yo tengo aquí mis tres zonas de compra de Amazon en su día. Y lo poquito que me queda, pues yo sigo con ello. ¿Vale? No las toco. ¿Por qué? Porque me voy haciendo mayor y ya veremos a ver qué pasa con pensiones, bla, 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 bla. ¿Qué os voy a contar? Vamos en diario, por ejemplo, con Cardano. Estaba haciendo un movimiento muy, muy majete. Ahora, la cuestión es que sea capaz de pasar esta línea roja que tenemos aquí. Tiene que venir a ella. Ahí puede ir otra vez para abajo y volver a subir. Pero, en principio, la zona que tenemos aquí con esta línea roja y la línea de 100 que está empezando a bajar es su siguiente objetivo. En torno a los 1067, ¿vale? Entonces, tenemos esta línea que no está haciendo de resistencia, que sería la primera que tiene que pasar, la zona de 1000. Y luego, pues, un pellizquito más. Así que, poca cosa más, ¿vale? Porque es que en el mercado de las altcoins está, pues fijaros, vamos a ponerlo por cambio. O sea, hay aquí un rojo, rojo, rojo y algunas en verde, que, bueno, pues, enfrentadas sobre todo, ¿veis? Con el BTC. Entonces, bueno, pues, algo hay, pero, bueno, es que, a no ser que sea, pues, Nexo, un proyecto como Nexo, que le tiramos la línea de tendencia, ¿veis? La ha pasado, está haciendo un pullback resbaladizo y en cualquier momento puede ir más arriba. Esto es así, es la realidad. En realidad, cosas así interesantes, el loopprint, bueno, todavía está ahí un poco rincante, yo creo que le falta. Y es que, poca cosa más, metal, pero es que hasta que no pasa esta línea, todavía yo creo que le falta un pelín. En el momento que la rompa, va a hacer un latigazo de los suyos, que son porcentajes muy interesantes. Y es que, poca cosa más, están todas en unos niveles que, después de esta caída, intentan recuperarse, pero yo creo que todavía van a bajar un pelín. Si alguna haya tocado zona de suelo y sería buena para comprar, por ejemplo, en el caso de Stratis, tenemos una línea de tendencia que viene aquí, tenemos un suelo, dos suelos, en el momento de la rompa va a subir. Eso seguro, bueno, seguro, seguro no hay nada en esta vida, ¿vale? Eso seguro, en base a lo que yo creo. No hay aquí, seguro no hay nada. Fijaros, por ejemplo, que Monaco la tenemos en zona de compra. Totalmente, ¿vale? La línea que teníamos tendida, tiramos incluso el Fibonacci, que decíamos, ¿hasta dónde puede retroceder? Pues fijaros, los 78 le habíamos marcado esta línea, ¿vale? Y efectivamente ya hizo un apoyo, está haciendo otro apoyo y de aquí, tener claro que va a irse para arriba. Que puede perder un poquito más, sí, pero estamos en compra, estamos en compra, muy atentos a estas cosas porque son las que te pueden hacer ganar mucho, mucho dinero. No quiere decir que siempre vaya así, a ver, Pou, que está subiendo aquí, a ver, que lo veamos, está subiendo un pellizquito, pero igualmente yo creo que de aquí todavía va a caer, va a hacer un doble suelo y entonces sí será importante para comprar. Mientras tanto, que se puede sacar algo en el trading, sí, seguro, pero yo veo que todavía no ha tocado la zona que tiene. Está en una zona de resistencia importante, con un toque, otro toque, otro toque, otro toque, no. Creo que va a bajar más, todavía. Así que, bueno, pues poca cosa más, el resto ya vemos que está el mercado hiper mega rojo en el lado de los perdedores. Aquí tenemos, pues, bueno, el loom, bueno, zeller, que está, ha sido, pues eso, ahí está, todavía tiene que bajar bastante más, bueno, bastante más, tiene que hacer suelo en esta zona, puede irse aquí en esta zona, por lo menos, y a partir de ahí ya veremos, ya veríamos, pero es que están perdiendo mucho, 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 mucho. Tita, que es de las pocas que tiene un camino muy limpio, y muy, muy limpio, porque está subiendo muy, muy bien. Eh, contra el Bitcoin, pues bueno, pues ya sabemos, bueno, aquí cuando nos dejamos, fijaros que dejamos esta medida, ¿hasta dónde podía caer? Aquí, pues zona de compra, zona de compra, y desde entonces, pues subidón, subidón, chunda, 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 o sea, no hay más. Vale, pues, señores, con esto lo vamos a dejar de momento, veremos cómo va el día, si veo que hay alguna cosa rara, os lo iré diciendo, y el próximo vídeo, a ver, eh, no os cuesta nada hacer clic en suscribiros, así que sí, que está bien suscribiros, y si no está bien, pues bueno, pues mandarme al carajo, decirme que no, vete al carajo. Así que bueno, como digo siempre, invertir con mucha cautela, y que la paciencia os acompañe. ¡Gracias! ¡Gracias!